Guardaparques del Área de Conservación Osa descubrieron la semana anterior un joven jaguar macho a través de cámaras trampa, ubicadas dentro del Parque Nacional Corcovado, uno de los de mayor diversidad biológica del mundo. La directora del Área de Conservación Osa, Laura Rivera, detalló que este descubrimiento es relevante porque en los registros de la red de cámaras trampa del Parque Nacional no se había observado individuos juveniles de jaguar en los últimos seis años. Detalló que se estima que este macho juvenil posee una edad entre los dos y los cuatro años, dato que reafirma el valor y la importancia del parque como un ecosistema que contribuye a la conservación de esta emblemática especie. Los funcionarios del Área de Conservación decidieron identificar a este macho juvenil de jaguar con el nombre CM1, en honor al jerarca de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, en reconocimiento de su esfuerzo y compromiso con la conservación del Parque Nacional Corcovado y la conservación ambiental. En octubre de 2018, el ministro de Ambiente y Guardaparques avistaron cuatro jaguares en el Caribe, particularmente en el Parque Nacional Tortuguero. Esto vino a confirmar lo que los datos ya mostraban, el aumento de esta población de felinos en Costa Rica, una especie altamente amenazada en toda la región.